Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y esta noticia me la manda el amigo Joshua Auditorio, Josh Auditorio, así que muchísimas gracias Bueno pues, que pueda si mezclamos el juego de Minecraft con Assassin's Creed Que saldría, Assassin's Craft Bueno, es un video la cual se ha colocado en Machiniba hace unos, bueno, unos 7 días atrás, por así decirlo Tal vez 8 por ahí, bueno, no importa hace cuantos días, perdón, tiene menos de 2 semanas Bueno, la cual está muy buena señores, mezclan lo que es el mundo de Assassin's Creed con Minecraft Así que no les quiero meter mucho spoiler, la verdad está buenísimo Y creo que vale la pena ver, ¿no? Así que les dejo el link en la descripción para que vean el video Para que leen la... y mira, hasta el momento tiene casi... bueno, tiene 350 mil listas Casi 10 mil likes y solamente 211 dislikes, así que yo creo que este video vale la pena ver, ¿no? ¿Te vas a estar aburrido ahorita en la casa, muchacho? ¿Nas nada que hacer? Bueno, te vas a ver este videíto de Assassin's Craft Así que me despido, fui Duxa, like favoritos, comenta, soy Nero Gato ahí durmiendo Y nos vemos, hasta la próxima, chau